Dos grupos de productores y comerciantes que ofertan frutas y verduras en la ex casa del pueblo mantienen diferencias por la administración del centro de abasto, lo que ha originado que haya dobles cobros a los agricultores que llegan a vender sus productos. Edilberto Adecuabote, presidente de la Federación de Productores del Mayab, Sociedad de Solidaridad Social, señaló que este grupo tiene representación de 17 municipios que agrupa a más de mil productores, mientras que el otro grupo solo son algunos comerciantes y revendedores que pretenden sacar provecho personal. Enrique Canché Castro, tesorero de los horticultores y fruticultores, indicó que desde el 13 de junio, en una asamblea, se designó a la nueva directiva, sin embargo, no los quieren reconocer a pesar de que son mayoría. A Palacio, gobierno y explicarles que hay dos grupos, el grupo disidente formado por José Tejero y don Alberto Adecuabote, les informamos que no nos parece justo que le entregaran un comodato a ellos cuando ellos son un grupo disidente. Nosotros les demostramos con el acta constitutiva que tenemos que legalmente fuimos formados, fuimos electos mediante asamblea, donde participan 49 socios y que estas personas, José Tejero y Beto Adecuabote, también forman parte de la directiva, José Tejero como presidente del Consejo de Vilancia y Beto Adecuabote como secretario del Consejo de Administración. Ambos grupos esperan que se llegue a una solución en forma pacífica. La información y las imágenes son de Alejandro Moreno Peña.